¡Gracias! ¡Gracias! Leónico ¡Arriba! 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 ¡Pare ahí Isi! 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 Manu, Horacio, no tenés esto, el último tenés, el último, el último, chao, gracias, gracias. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, 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 sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ahí va, vale, ahí va, vale, aguantalo! ¡Bien! 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 Abajo, cuchillo, abajo Profundo, profundo, lanzado, lanzado Pedila, Augusto, pedila Pedí, cono Poder, poder, poder ¿Pare, poder, poder? ¡Pare, pare, pare! ¡Pare! ¡Bueno aún! ¡Estamos bien, estamos bien! ¡Lo de arriba, lo de arriba! ¡Bien! 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 ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bueno, rocko, rocko, rocko! ¡Bueno, vos! ¡Abriste, tonto! ¡Abriste, tonto! ¡Llama gente! ¡Profundo, profundo! ¡Sale! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Seguid! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Para! ¡Para! ¡Para, para! ¡Bien, bien, bien! ¡China, agua con los ratos! ¡Manu! 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 ¡No, muy plano! ¡El ataque es muy plano! ¡Más atrás! ¡Más profundo! ¡Bien! ¡Más profundo! ¡Honelos! ¡Honelos! ¡T Pumpkin! ¡Honelos! ¡Gracias! ¡Volván! ¡Volván! ¡Gracias! ¡Escénida en este canal! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Va atrás! ¡Va atrás! ¡Va atrás! ¡Invade Lyman! ¡Invade el 10! ¡No! ¡Está cobrando! ¡Está cobrando! ¡Invasion es penal! ¡Decirle, por favor! ¡Vale, Francisco! ¡Vale, Salvador! ¡Vale! 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 ¡Vale, Salvador! ¡Vale! ¡Salon! ¡Vale! ¡Vaya tiro! ¡Vale! ¡Lancha! ¡Vale! 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 . . . . . . . . ¡No, no, no! 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 ¡B.U.! Cuando usemos el pie, mucho más rápido, vengamos acá. Mucho más rápido. ¡Vamos! 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 ¡Cort, cort, cort, cort! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Isi, Isi, venga a buscarla, Isi, dale, traela, dale Iván, traela, Iván, tirad Vale, Marantino, dale Vamos, Nicolás, dale Arriba Está afuera Está afuera Está afuera Está afuera Benito, 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 Benito ¡Vamos! ¡Vamos, con cruza! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos! Dale, Ruki, dale que no pasa nada. ¡Anda acá! ¡Movente, Salvador! ¡Movente! ¡Profundo, profundo! ¡Cerrenó! ¡Viva, el Chico! ¡Viva! ¡Dale, su diólogo, dale! ¡Dale, su diólogo! y va por la pelota Octav, Octav, Octavio empezá a lanzarlo forward, que no se abran, empezá a lanzarlo ahí basta de laterizar, no laterizar dale Manu, dale, dale ¡Vuelta! De nuevo, de nuevo Frank, de nuevo Frank ¡Dale Frank, dale! De nuevo Frank, de nuevo ¡Gol! 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 ¡Andaora! Anda, muy bien ¡Anda online! ¡Vuente! ¡Suéltale! Buena Polo ¡Bien! ¡Defensa! ¡Excelente pisi! ¡Excelente pisi! ¡Más aquí no más lo vemos! Forward, forward ¡Derecim de abrirse! Empiecen a jugar por Otari, punto ¡Ontari! Boca ¡Pasa al derecho! ¡Pasa al derecho! Lo dicen a jugar derecho ¿Está claro o no? ¡Derecho! ¡Cero fácil! ¡Derecho! A ver el espacio para... Dejen empezar... ¡Cero fácil! Dejame mirarlo al punto de contacto y ustedes se dan cuenta de que el ascho va a abrir Pacho, me estoy reubicando por el tiempo, muevan más las piernas, muevan más rápido las piernas para poder entrar pronto. Claro, si va a ir por el tiempo, a ver, a ver, a ver. ¡Gracias! ¡Abrite! ¡Abrite cual! ¡Ascheridichu contentes ¡Livo! ¡Livo, delirios! ¡Vamos a provocar! ¡Está ahí, está ahí! ¡Está ahí! ¡Vrewo! ¡Vano, vale! ¡Muchas y metidos! Mucho amigatos, chicos los s EKR ¡Gachado! ¡Banto de fuerza! ¡Volta, volta! ¡Golador, gachado! ¡Volta, volta! ¡Volta, volta! ¡Volta, volta! ¡Volta, volta! ¡Martín! ¡Volta, volta! 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 ¡Volta, volta, volta! Bota, vivo, que sobra de nuevo. Bota. Vivo. ¡Bol! ¡Bol! ¡Vale, dale, dale! ¡Bol! ¡Sí! ¡Sí! ¡Otra, se llota! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Cuidado de Facu! ¡Facu! ¡Facu, Facu! ¡Adiós! ¡Facu, Facu! ¡Facu! ¡Facu! ¡No hay que desarmen el gol, Facu! ¡Ya pasa! ¡No hay que desarmen el gol! ¡Así se abre! ¡Adiós! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Ven nuevo, Facu! ¡Vamos, Facu! ¡Bien! ¡Bienísima, bienísima! ¡Bienísima, bienísima! ¡Bien¡C .. ¡Falcon, torrenta que es el gol! ¡Gracias! ¡Roco, valla! ¡Ar Scientists! ¡Pens HTML! ¡Pensvivemente, ¡Roco! 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 ¡Roc cama a hecho el trabajo de Hbrien, llego de Historia y mil atras. ¡Pablo! ¡Rama! ¡Rápido! ¡Pablo! ¡Rama! 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 ¡Rama ¡Vamos! 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 ¡Vale, pozo! ¡Vale! 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 ¡Vamos, pozo! ¡Vamos, pozo! ¡Vamos, pozo! ¡Vale, pozo, pozo! ¡Vamos, pozo, pozo! ¡Vamos, pozo! ¡Vale, pozo! ¡Vamos! ¡Ah, ahí, ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! dale vieja vamos a traerla dale tizi medio tizi en medio dale vieja vale vale m no ¡Etruso! 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 ¡Fuera! ¡Rojo, Rojo, Rojo! ¡Suscríbete! 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 juguena juguena juguena, juguena parate vos, parate dale vien a jugar de cabeza para que, para que ya esta vale, ya esta a tu vuelta activa ahora vos vale, volás atento octa, a ver si pasa vale, mira al frente, vale atento salvi, atento salvi, queda salvi adelante salve 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 suerte extrema salve sumer esquizote sub pulido 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 Rudo, brudo, hey man, todo, todo Suba, 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 dale, dale Dale, 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 dale Sigue, 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 alta, sigue 3, 3, 3, 3, 3 Dale, rico, movete, rico Listo, se va, salgo Que malrón Pará, pará, pará Ven a un lado, ven a un lado, ven a un lado Vas a tu buchas esa vez Vamos, listo, dale A simple Compe, subeit Mere ¡Suscríbete! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Fuera! 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 Tranquilo, tranquilo. ¡Vamos, vamos! ¡Vale! 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 Anu, afuera ahora, tres con tiempo Sudáfrica 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 bueno vamos a la escraula la derecha adelante no lo regules la derecha adelante 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Rosario! ¡Vamos, Negros! ¡Vamos, Negros! ¡Vamos, Negros! ¡Gracias! 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 ¡Tráelo a eso ahora, tráelo! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Forward! ¡Lorenzo, dale! ¡Ordenalo! ¡Ordenalo! ¡Dale! ¡Octa! ¡Volvemos! ¡Dale! ¡Volve! ¡Vamos! ¡Forward! ¡Pelota! 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 ¡Dale! ¡Pelota! 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 ¡Suscríbete! ¡Rucco! 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 ¡A gusto! ¡A gusto! ¡A gusto! Corriendo, corriendo, dale Volvemos corriendo, volvemos corriendo, dale Dale, dale ¡Dale esa! ¡Sinamos! ¡G�이!! ¡G�이!! ¡Conado! ¡Conado! ¡Gracias! 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 ¡Rosco! 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 ¡Dale, chanchi! ¡Dale, a gusto! ¡Dale, corre, a gusto! ¡Pará, pará, pará! ¡Pará! 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 ¡B.U! ¡Mira el tiempo! ¡Tienen 20 minutos! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Me echa el huevo! ¡Me echa el huevo! ¡Salió, salió, salió! ¡Salió, salió! ¡Salió, salió, salió! ¡Salió, salió, salió! ¡Salió, salió, salió! hay ventaja, hay ventaja profunda este puro el Manu bien, bien ¡Vamos! La salida ahí, ponete vos para que la descarga ¡Bien punto, bien punto! ¡Vamos ahí! ¡Ese ahí Nicolás, ahí! ¡Bien punto, bien punto! ¡Vamos ahí! ¡Bien punto, bien punto! ¡Vamos! ¡Vamos, ponos! ¡Vamos, ponos! ¡Fue el Evo! ¡Fue el Evo! ¡Fue el Evo! ¡Está pasando! ¡Dale, cabrio! ¡Dale! ¡Subo, salvi! ¡Subo! ¡Subo, subo! ¡Subo, negro! ¡Bien! ¡Fue el Evo! ¡Bien, fuera, Bati! ¡Ve, único! ¡No, no sale! ¡No sale! ¡No sale! ¡Bien! ¡Dale! ¡Cipatea! ¡Ahí cerca! ¡Cerca! ¡Cerca! ¡Date vuelta! ¡Sip! ¡Date vuelta, Evo! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Grati, grati, grati! ¡Bien, Felipe! ¡Seguro, Tommy! ¡Segura! ¡Belos! 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 Horacio, Horacio Horacio, Horacio Horacio, Horacio Horacio, Horacio 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 Horacio